Si a Europa le preocupan ahora los refugiados, que no apoye a los terroristas. Esta contundente frase la ha pronunciado Bashar al-Assad, presidente de Siria. Ha dicho que el diálogo político para alcanzar un consenso no es posible si no se derrota al terrorismo en Siria. Por su parte, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha invocado a la legítima defensa para justificar bombardeos sobre Siria. Aviones franceses están realizando desde la semana pasada vuelos de reconocimiento sobre territorio sirio, pero la decisión de iniciar los bombardeos hasta ahora limitados a Irak ya está tomada. Si Bashar al-Assad quería una respuesta, la tiene desde Francia. Luchamos contra el terrorismo. Siria la verdad es que es un polvorín. Los yihadistas de Estado Islámico siembran el terror y ejecutan a sus enemigos. ¿Cuál es la postura que deben mantener las potencias occidentales? ¿Por qué no hay una coalición internacional acatando una resolución de Naciones Unidas? ¿Cuál debería ser la postura que deben mantener las potencias occidentales?